Seguimos con más de Cuéntamelo, hoy estamos, bueno, no podemos mostrar exactamente lo que estamos haciendo, pero estamos pasando una noche muy divertida con los mentas, que bueno, ha sido un placer poderme recontrar con ustedes y aparte de conocer quizás secretos de lo que va a ser el nuevo disco, están duros, no quieren dar información, ¿todos así y qué? Drupi, vale, yo sé que tú eres el que nos va a decir la verdad, ¿cuál ha sido tu aporte en este nuevo disco, Drupi? Bueno, mi aporte desde el año pasado que arranqué con los mentas, ha sido excelente, la gira ha sido genial, la gira ha sido genial, pude adaptar rápidamente, somos muy panas como te lo dije y de verdad que con el disco nuevo que estamos trabajando ha sido genial. ¿Se conocían de antes? Sí. ¿Cómo fue el proceso de selección de ese integrante? Lo que pasa es que Drupi tiene un background musical importante, él viene de bandas como El Pacto, Circo... Vulcano. Circo Urbano, Circo Vulcano es la competencia. Y además que es particular porque él es, como dije, de Barquisimeto y como para mucha gente conocida, los jugados musicalmente nacieron tocando cuatro, o tambor, tamunangue, lo que sea. Y ya no es el que se va a hacer, no es el que se va a hacer, no es el que se va a hacer, no es el que se va a hacer. Yo voy a aprovechar de... creo que no está el baterista, ¿verdad? No, el chinchón no está. Bueno, con tu permiso, voy a preguntar por algo que me encantó y es que escucho un proyecto paralelo, no sé cómo llamarlo, un V-side project super interesante. ¿Se puede hablar un poco de esto? Dale, pues. Chicos, están duros, vale. La idea es que ustedes me echen los cuentos a mí. Bueno, a mí es otra copa. No, mentira. ¿Producción? Fue un permiso que leía a Juan porque jugara un ratico a la guitarrita acústica y se sacó su proyecto ahí de la pequeña revanita. Que él te explique mejor. Sí, bueno, es un proyecto... aquí estamos jugando con los micrófonos. Este, junto a Claudia Lizardo, que es una amiga que tengo desde hace algún tiempo, hermana de una gran amiga mía, hija de Petete Lizardo, tenemos este proyecto que se llama La Pequeña Revancha, que es un pequeño más... un proyecto más enfocado hacia la canción. Mira, tú sabes que este programa se llama Cuéntamelo y la intención es como que tener alguna anécdota que no hayan contado antes. Yo sé que son 15 años y quizás lo han contado, pero Truppy, ¿qué no? ¿Qué podrías compartir con nosotros? El de Antelos, meh, está más bueno. Bueno, cuando Juan y tú también tenían un escabiosis en el 96. ¡Cabiosis! Imagínate tú, Dios. En el 96, bueno, estaban ellos montándose por primera vez y yo estaba ahí de salida porque ya andaba con los de Sorden Público. Y bueno, yo me ofrecí a echarles una mano a ellos en la tarima y fue que nos conocimos. Y ese día que fue el concierto de Cafetacúa, de Sorden Público y de Scabiosis, en el CCT, ¿en el CCT? ¿no? Eso fue en estacionamiento de la UCB. Bueno, ese día estábamos bastante asustados porque cuando la gente empezó a brincar, se empezó a abrir el piso. Se empezó a abrir el piso del escenario, las placas de... En realidad no era el piso, era el techo de un estacionamiento. Exacto, el techo del estacionamiento. Gracias por acompañarnos, la verdad sumamente orgullosa de este recorrido de 15 años que tienen y esperamos que sigan por mucho más, que el cuerpo aguante. Gracias a ti y qué fino que estás aquí. Nosotros te conocemos desde el principio, tal cual como usted dijiste, desde el año 99, 98. Y fino que ya estás otra vez reintegrada a este desastre. Gracias, de verdad. Fueron los mentas. Encuéntamelo, gracias a Vinófera y esperamos que nos acompañen en una próxima edición. De verdad, un millón de gracias a ustedes. Solo he dicho mil veces, pero es que ha sido muy divertida. Les doy un beso. Amigos de Cuéntamelo, bienvenidos a este programa. Hoy me encuentro con un personaje que no saben lo nervioso que me ha tenido esta entrevista. Me encanta estar en este programa. ¿Por qué? Porque estoy en un programa, no un programa, sino un porograma. Si lo pones lento, más lento, vas a escuchar que ya dijo porograma. Mira, que ya empezamos, ya me estaba corrigiendo. Aparte que esto es como venir a la escuela, ¿sabes? No vale, para nada, para nada. La pauta más matutina de la historia de la Tierra. Para nada, estamos bien, estamos tranquilos. ¿Cómo se siente esto de incursionar en la televisión después de tener ya casi que toda una vida de carrera como profesor de la universidad? Bueno, la televisión y la radio, en realidad lo que ha significado es poner en práctica algunas habilidades que uno ya había desarrollado como docente, en términos de convertir en ameno cualquier tema. Esto que uno debe hacer, sobre todo con alumnos de comunicación social, que es muy creativo, pero muy disperso. Y por otro lado, creo que vivir a la altura de aquellas exigencias que uno hace cuando da clase. Ustedes, cuando estén en la radio, no pueden caer en ese rol, estos programistas y tal. Y tú dices, bueno, ahora tengo que salir y ponerme a la altura de aquello que de alguna manera exijo. ¿Quién te corrige a ti, por ejemplo? Yo mismo soy mi esposa, mi esposa sumamente estricta conmigo, claro. Y como sabe que yo soy sumamente soberbia y no voy a escuchar a nadie, ella se da lujo de decirme las cosas que sabe que le voy a tener que escuchar porque duermo con ella. Y eso es un factor muy importante a la hora de escuchar a alguien. Y sobre todo si es mujer. Y sobre todo si es mujer. Y yo creo que la experiencia ha sido grata, pero por otro lado me ha costado el hecho de que entré primero, digamos, como un entrevistado normal y corriente que había en mi Venezuela y que cada año como que el profesor opinaba más, etc. a que la gente viera mi faceta comediante, a que la gente me escuchara en radio, a haber estado invitado a Chaten a ser el host dos veces, a ser el ancla dos veces del programa. Y eso de repente dices, bueno, ya estás haciendo una carrera, tienes que pensar. Entonces, por ejemplo, yo no quiero ser conocido como el profesor de oratoria de las misas. Es decir, es algo que yo tengo que pensar. Es un trabajo que yo hacía como soy profesor de oratoria de empresas, de actores, de figuras políticas. Pero no es de alguna manera lo que quiero que quede, es que vaya por la calle el profesor de oratoria de las misas. Entonces, bueno, así... Pero ya está el estigma del profesor de oratoria de las misas. Sí, me va a tomar como cinco años. Una vez que salga de mi Venezuela, si alguna vez salgo, creo me va a tomar como cinco años y todavía la gente después te verá. Es el que hizo eso. No te expliques. ¿Tienes que tardes? Tienes que tardes. ¿Tú sabes que hay un estigma por ahí de que muchas personas piensan que eres multimillonario? Y se sorprenden cuando les cuento que tú vas en metro. Yo uso mucho el metro. Yo uso mucho el metro. Y creo que si fuera millonario lo utilizaría también. Porque hay distancias que... Por ejemplo, cuando trabajaba en Chacao y yo vivo en los dos caminos, en La Carlota. Traten de buscar el gran edificio de Lujo de La Carlota. Bueno, en ese no vivo yo. Yo decía, ¿pero qué necesidad? ¿Cómo voy a agarrar de los dos caminos un carro para Chacao donde no hay donde estacionar una bicicleta? Entonces yo me iba en metro y hay gente que se te queda mirando porque te reconoce de la televisión. Y lo escriben por Twitter. Y escriben por Twitter. Te estoy viendo. Y te estoquean, te toman la foto y te estoquean. O pillense a este tipo que se parece al profesor de diseño y que en el metro. Y mi carro, mi carro es, tú sabes, mi carro de Lujo, una van Volkswagen de tintorero. Mira, pero si eso es verdad, entonces que eres multimillonario, lo de ser padrino de mi hijo va. ¿Cómo puedo? Lo hago público. No, no, pero yo creo que eso también es una falsa que hay con todo el que sale de televisión. La gente cree que todo el que sale de televisión tiene un dineral y eso es absolutamente falso. Tienes grandes oportunidades, pero generalmente trabajas por tu cuenta porque todos los contratos de televisión o de radio son sumamente esporádicos para lo que es talento. Es decir, por este show, por esta semana, por este mes. Y eso tiene sus contras, es decir, eso tiene elementos que tú tienes que estar pensando y en noviembre de que vivo yo, en diciembre de hoy, yo apenas gano algo fuerte, compro regalos de Navidad, repuestos de carro, cauchos, ahí mismito, porque yo no tengo utilidad. Ni utilidad. Esa es una muy buena idea y te sale esto más económico de comprarlas en diciembre. Bueno, al regreso vamos a conocer un poco más de Briseño, pero nos tendremos que ir un poco más, digamos que al principio de su época. ¿Cómo es eso? No es mi época, vamos a hablar del Pleistoceno. Descúbrelo, descúbrelo. Ya venimos con más de cuentas, bueno.